Es importante, muy amena, muy ilustrativa, la verdad que nos ha dejado bastante satisfechos, sobre todo hemos llegado a comprobar que hay muchos aspectos de punto en común en los cuales se pueden desarrollar muchos intercambios que pueden ser beneficiosos para ambas partes. Yo primero de nada quiero mostrar mi agradecimiento al señor presidente por haberse fijado en el Parque Científico Tecnológico de Almería y visitarnos, mostrarnos su interés y venir aquí a vernos. Creo que es una gran oportunidad porque como le estaba comentando al señor presidente tenemos muchas cosas similares, muchas cosas que nos acercan y entendemos que debemos de iniciar un camino de colaboración que comienza hoy con un futuro prometedor. Es interesante, da la sensación por los datos económicos que nos ha aportado el ministro que hay un crecimiento sostenible en los últimos cinco años y bueno, el que el presidente hable de la referencia que es el marco de Almería como un marco integrado económico a seguir pues nosotros creemos que sí, que podemos hacer un esfuerzo de acercamiento y de buscar las oportunidades conjuntas de actividad económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!